1 1 1 3 2 1 Sucede mierda que trajeron estos ciertos personajes No quieren que recuerde lo que traje Soy el unico que los lleva de viaje No va a ser con un cuenta espacial Va a ser con un mensaje Y siga la siguiente, lo conecta con la anterior Es mejor, es reluciente, es superior Pero es solo su versión íntima La ínfima nunca se salió El agua es todo lo que te traje Interno es mi viaje Fuera de la zona marginada Del margen ya Espero al ángel Lo mío es tranca No es papiarca ni arcángel Es Lautaro Romare Va a llenar los estadios Primero fue ignorante Después también adversario Sabio, no necesario Sano los males, insano Gaucho, paisano, marihuanos Y sí, paisajes, marihuanos Todo vale la pena porque estoy con mis hermanos Ese rap anterior pero también el insano Es que te traje pa' que te acerques con los marcianos Y sí, también era así el viaje a otra zona Pero eso nunca lo detona Tenía ideas pa' decirte Y la lleve de un maneje Este teje es el Daytona Y yo soy el jefe Eyau, yo lo hago así No me persigo Me persigno Soy digno A veces juego con los timbios Tibios limpios Dignos entre microorganismos Magnetismo al ritmo Eyau, haciendo esto Lo entiende Mirko No es merca La cebra era Griselda Celebra el Hip Hop Eyau El magma me quema Entrena, chico Celebra el Hip Hop No es la fiesta Es el mérito Vos sos digno Pero sos histérico Por eso asisté en esta zona Lo rap más métrico En esta base soy Gardel Con guitarra eléctrica Y rasta Hermano, así con la razón Te gasta Porque vos sabés Te lo va a decir el maestro De la calle marginada Para el margen Para el centro No me importa nada de eso El viaje está hacia adentro El viaje es hacia adentro El viaje es hacia adentro En 3, 2, 1 Eyau, lo hago así Psicotrópico Psicotrópico Joven histérico Adulto anecdótico Histórico No soy un cómico Como mi abuelo Buen anecdótico Tomando vino puro Antes se encaja Ahora en botella No encaja La vida no es bella Si hay alaja No hay na pa' la vieja Mañana se trabaja Nunca se relaja Deja que tú se ruja Ahora hay libertad pa' la vieja Los compas aprendieron a torcer rejas Hermano, así de simple como Nunca se relaja La plata está de frente Pero a ver si la despejas Le vas a ver algo más Lo que está entre tus cejas Tus miedos en personas se reflejan Hermanos en la cosa Hermanos en la cosa sin la simple moraleja Focos que rapea Te lo explica y te aconseja Eyau, quiere ir a Doha Rapeo y quien se enoja Eykeye y Lautaro paradoja Pranoia, paranoia Rimas que salen del interior Sube y baja como noria A un mismísimo segundo de la gloria El trazo infinito que escribe historia Más adelantado que el de Lorean El reggaetón que escuchan tus compas También tu novia Un aplauso, perro A la cuenta de tres, dos, uno Replica Lautaro Miguel Ángelo Haciéndolo tranquilo Miro el cielo, pasa rápido Mis ojos no tienen ácidos Sueno nuevo, sueno clásico No hay ácidos, hay lisérgicos Y yo te escucho Reflejo el oxígeno, ya no es mucho Si, mi chica escucha rap del eminente No chengue del boliche De un nicho diferente Yo no trato, te maltrato No tomo el trago de unión Antes muerto que gato Esto es sabanero Esto es bien rapero Mambo, mambo rap Cumbia, porro y bandolero Antes muerto que gato Fijate lo que decís La pared te escucha Piensan que estás firmando contratos Hermanos, te los traigo Así de simple Un cascote en tu zapato No firmo contrato Libre es mi grato El truco del negocio No es el trato Es el tacto Que tengo conmigo mismo Y comparto Bumpeo y el bobo Le da un infarto Yo firmo contratos Cuando escribo en un papel Le digo tranqui Te voy a dejar toda mi piel Y también un pedazo de mi alma Eso te respalda Te voy a dejar Tu ruro de falda El bobo Un infarto Un infarto No es el que se va a dejar